Música 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 Ok 18 segundos Ay, corre No Rayos Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Estamos acá en el Star Raking De esta semana, super experto Así que vamos a jugar el primer nivel Pokey Hockey Desert Dash Eso hecho por MRJ, un norteamericano que tiene más de 12.000 estrellas, si no me equivoco Lo ha jugado a 185 personas y tiene 0.93% de victoria Así que le vamos a dar al play Se ve bastante bien, tiene un pixel art excelente en el inicio A ver qué tal está esto Ok, una espeta rara al parecer Ok Uff, ya Me gusta, me gusta 50 segundos parece Ok Me está gustando mucho Wow, es mi imaginación Siento como que algunas veces se laggea un poco Yo creo que es mi imaginación Ya, al parecer esto tiene final verdadero o algo así Pero no logro saltar donde quiero Ya, vamos Mark, vamos que se puede Salta acá, salta acá, salta acá Perfecto, salta aquí Volta acá Wow Rayo, es un pequeño salto nomás Ok No rayos Puerta 30 segundos 30 segundos Ok Ingresamos acá Wow Supongo que tenía que lanzarlo ahí Supongo Vamos de nuevo Oh rayos Oh rayos Lol What Rayos Al parecer esto va a ser un speedrun muy preciso Así que vamos para allá Lo vería, 37 segundos Ok Estamos acá Salta acá Super Super Ah, es que tengo que saltar Y no salto No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Por qué lo tomé? No tengo ni idea Idiota, Mark Idiota, no lo golpeaste Suelta Suelta Lol Lol, 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 lol ¿Qué pasó? Lo tomó de vuelta Ah Debe ser así Ok Calladito, Mark Calladito Concentradito Te ves más bonito Ok Ahora Ah Ya Ya veo Ya veo Logro observar ¿Qué debo hacer? Ya La saca ¿Pero por qué? No entiendo ¿Cómo que salta un poco? Se te corro Y me preocupo De que Mario No muera ¿Ok? No pasa nada Exactamente lo mismo Perfecto Exactamente lo mismo No entiendo ¿Por qué hice eso? Pues creo que tenía Que tomar el casco Ay ¿Por qué hice el salto tan alto? Ay Ok 18 segundos Ay Corre No Rayos Oh Que buen final Me gustó Me gustó Excelente final Perfecto Izquierda Derecha Lanza Toma Y De un momento a otro Perdí el Pou Dos mil años más tarde Hazlo bien, Mark ¿Por qué esta vez no sonó el P? ¿Se fijaron? O cuando digo el P Sino la velocidad máxima de Mario Ahí suena Ok Llegamos acá 19 segundos Corre Mario Corre Sin frenar Tubería Dios mío Puerta 12 segundos Nivel Superado Muy buen nivel Eso es lo que me gusta Del top super experto Que salen niveles Hermosos Este nivel estaba espectacular También es justo con 99 monedas Me tomó su tiempo Casi 14 minutos Pero muy muy buen nivel No sé como alguien Recuperó dos segundos ahí Toma tu Star MRJ Excelente nivel Y salimos Y ahí está el baterín Que certifica que fue superado Bueno el siguiente nivel Es de Biggie Se llama Rank con Mario Super Mario Bros 3 Lo han jugado 303 personas Y tiene ¿Cuánto? Un 2.37% de victorias Considerado super experto Ya que ha muerto mucha gente Y Lo ha jugado mucha gente también Así que Vamos para allá Veamos que tal está Este nivel El segundo De la lista Ok Uy que buena Me gustan estos ¿Por qué me freno? Ok Ya supongo que debo mantener A Mario volando siempre Ok Lo arruiné ¿Verdad? Si Esta vez lo había hecho bien Pero Debo golpearlo dos veces Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me está gustando mucho El nivel Ok Tengo que llegar acá Checkpoint Perfecto Ingresamos Ok A correr Se ha dicho ¿Qué? No lo comprendí Si no solté el botón de correr Quizás debo saltar antes ¿No ven? Lol Eso nunca me había pasado Es bien extraño Tengo que saltar En algún punto Para caer Y no me No me quite la velocidad Bien Mark Bien 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 Me gustó eso Ay No puedo regresar Me está bromeando ¿Cómo hace? Ah Hay otra tubería Hay una tubería Atrazada Para que no pueda regresar Ok Ay Que idiota Ok Dos Tres Ahora Vamos No Me demoré mucho No te puedo creer ¿En serio me demoré tanto? ¿De ahí hasta ahí? Vamos Ay no te creo que Bueno Se agradece igual Logré llegar Ok Se agradece Pensé que Está todo perdido Ah rayos Ya Me gusta Me gusta Me gusta Ay Después debo pasar por abajo Wow Esperar Perfecto Ok Acá Una floruga Paciencia Sube 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 Me quedo acá Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el nivel Ah perfecto Yo pensé que podía romper Ah sube nomás Sube 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 Mucho más complicado Pero vamos a avanzar Esta vez Y ahí está el banderín Que certifica que fue superado Bueno el siguiente nivel Que voy a jugar Es de Ball Z Un canadiense Descent Journey in the Dark 142 personas lo han jugado Y tiene un 0.61% de victoria Considerado super experto Voy a dejar el código ahí Para que lo puedan jugar Así que vamos para allá A ver Que tal está este nivel Ok Vamos para allá A ver que nos toca Ya Ok Primera muerte Logramos observar un poco el nivel Ok No sé si tengo que mantener La skin Sí Tengo que mantenerlo Tres Ah necesito Tres Tres Ok Uno Dos Tres Perfecto Ay por favor No me habían fijado Rayos Uno Dos Tres Cuidado acá Con cuidado Mark Sin confiarse Wow Por alguna extraña razón Tengo que esperar que La tortuga esté Un poco cómoda Perfecto Ya mi duda es Ay ya Si me tengo que ir por ahí Ok Está difícil Está difícil No está nada fácil Ok Paciencia Sube Qué divertido eso Oh y un Hammer Bros Tenías que poner un Hammer Bros Paciencia No Ay tenías que Ay Ya Va a ser difícil llegar ahí Ni problemas Uh Casi no llego Corre nomás Sin miedo Incluso lo maté Ok 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 Mi pregunta ¿Cómo vuelvo a subir ahí? Ok Vamos a quedar acá al lado del Hammer Bros No comprendí bien esta parte Ok ¿Y si volvemos? Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Mira lo que pillo por acá No llega No llega Ah ya puedo tomarlo de acá Ok Ya perfecto Ya vamos acá Se supone que El camino lo abrimos Ok Uno Dos Sube Super Un momento pensé que no iba a llegar No hay nada para mí Ok Avanzamos Uh Ya Checkpoint Uy cuidado Paciencia Tengo que esperar Al parecer Ahí viene la plataforma Hay que aguantarlo más No pierda la skin Ay Tenía que perderlo justo al final Ah Me da una rabia perderlo al final Porque lo estaba haciendo super bien Y lo más seguro Que si Ahora necesito avanzar con la skin La pregunta es ¿Cuál es el afán De tomar las monedas? Si no te sirven de nada Ok Corre, corre, corre Salta Ay no Es en serio Una oveja que se cree Mario Bros Es lo más random que he visto en la vida Ok No importa Tranquila ¿Qué pasó? No se transformó en Mario de Flor Y perdí la skin No tiene sentido Ok Estamos acá Por fin No sé cómo pasé Pero gracias Que lo pasé Dame ese hongo Espera Tengo que matarlo Ya Si quiero ganar Tengo que matarlo Ok Falta un golpe Tienes que morir Y ganamos Me costó este nivel Y estaba bastante extraño Pero me costó mucho La parte penúltima esta O sea la parte anterior No le pillaba el ritmo Ok Le voy a dar su star Porque estaba bastante bueno igual Salimos Y ahí está el banderín Que certifica que fue superado Ok El último nivel Está hecho por mí Un canadiense 10 segundos Dash 10 segundos Dash 149 personas Lo han jugado Y tiene un 0.45% de victoria Récord está en 9.984 Está muy preciso Así que vamos para allá Ok 10 segundos Dash Está muy muy corto De tiempo Ok Si me choco Con las paredes Gano tiempo 2 1 Ya Ya avance harto Avance harto Vamos que se puede 1 Ah Perdí Ya Ya vamos Vamos Estuvo muy cerca Dios mío La mano de Mario Está tocando El banderín Tan cerca Y a la vez tan lejos Vamos Ay no Esta vez morí Demasiado cerca Ok Ya Esta es Esta es No No te creo Está Out Ay a ver Me está flomeando Está muy cerca 1 1 Vamos Vamos No sé cuánto Me demore Se los juro No sé cuánto Me demore Pero fue Como 15 minutos Más menos No No Fijé el último Tiempo Pero fue harto Ah No se puede Superar el récord Wow O sea Ese es el tiempo Límite Saqué exactamente El mismo tiempo Que el bol récord Excelente nivel Mi Y ahí está el banderín Que certifica Que fue superado Bueno Nada más gente Espero que les haya gustado Estos niveles De Super Mario Maker Estuvieron bastante buenos Los del Star Reaking De esta semana Espero que La próxima semana Se actualice Porque la semana pasada No se había actualizado nada Y tenía exactamente Las banderines Donde estaban Y recién esta semana Se actualizó Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Recuerden que los niveles Están Cuando inicio El nivel Sale el código Para que lo puedan jugar En sus consolas Recuerden Like, suscribanse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos En un próximo video Para el canal Un saludito a todos ustedes Y hasta la próxima Espero que estén viendo Todos Mario Odyssey Que a mi me está encantando Los vamos a sacar al 100% Adiós Muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!